Un pacto voluntario sobre inteligencia artificial entre la Unión Europea y Google. El comisario europeo de industria, Thierry Breton, afirmó el miércoles que la tecnológica está dispuesta a definir normas voluntarias sobre IA antes de la entrada en vigor de una legislación específica. Tras una conversación con Sundar Pichai, director general de Google, el comisario dijo a la AFP que no pueden darse el lujo de esperar a que la ley de inteligencia artificial entre en vigor, por lo que buscarán trabajar en el pacto con los desarrolladores. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, propuso una legislación sobre IA en 2021, aunque el tema ya se tornó una materia urgente. El texto incluye la prohibición de sistemas de AI de vigilancia biométrica, reconocimiento de emociones y vigilancia predictiva. También busca colocar los sistemas de AI generativa, como ChatGPT y MidJourney, en una categoría que requiere medidas especiales de transparencia. El Parlamento Europeo debería respaldar el proyecto de ley el próximo mes, abriendo una fase de difíciles negociaciones con los 27 estados miembros de la Unión Europea para definir una versión final. La ley comenzaría a aplicarse como muy pronto a finales de 2025. El tema se discutirá en la reunión del Consejo de Comercio y Tecnología Bilateral, que se reunirá la semana próxima en Suecia.